Y así fue el estreno musical de El Guayacán Amarillo, una historia de Medellín. Más de 50 artistas le pusieron música, danza y color a esta representación sobre los momentos por los cuales ha pasado Medellín. Espectacular, es emocionante, te llega al alma, te hace sentir cada palabra que dice. Esta función se repite nuevamente en la noche de este jueves de forma gratuita en el Parque de los Pies Descalos.